Y la siguiente canción es una canción que es de diferentes mantras. El mantra es aquello que repites, repites, repites y debido a los intervalos que tiene y debido a las palabras que maneja y los sonidos, no tanto las palabras, los sonidos. Los sonidos crean bienestar en el alma. Hay ciertos sonidos que si tú los pones juntos crean bienestar al alma y crean cosas bellas y atraen cosas. Por eso el sonido, el sonido es formador, el sonido forma, el sonido son vibraciones y vibraciones que todo lo forman. En el principio todo era vibración y todo era sonido y el sonido se hace sólido, el sonido crea. A partir de los sonidos que hacemos y a partir de los sonidos que emitimos en nuestras palabras creamos nuestra realidad. Es muy fuerte, muy muy fuerte. Entonces, esos sonidos es el nombre de Dios en diferentes idiomas. El primero dice El segundo dice Y se repite. El tercero dice El cuarto dice Y el último dice Tiene dos partes, una va para arriba y una va para abajo. Voy a cantar cuatro de cada uno Y me sigues O mani padme hum O mani padme hum O mani padme hum O mani padme hum La ila ilaha ilalahu Shanti 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 LUM, SHALUM